¡Bien! ¡Bien juega! 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 35 le sirve a 27 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 37 le sirve a 27 35 le sirve a 27 27 le sirve a 27 28 le sirve a 27 28 le sirve a 27 29 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 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 32 32 33 32 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 33 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 34 33 34 34 34 34 35 34 35 35 35 35 35 ¡Gracias! 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 ¡Ey! ¿Ahí está filmado? ¡Quítale dos puntos! ¡Buena esa, buena esa! ¡Quítale dos puntos! ¡Caballo! ¡Fuera, hay gente! ¡Fuera, la cámara! ¡Fuera, la cámara! ¡Fuera, la cámara! ¡Fuera, la cámara! ¡Ey!